Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Al cierre del primer semestre de 2021, Guanajuato registró una reducción del 21.5% en homicidios dolosos. Sin embargo, se incrementaron las víctimas de lesiones en un 13.7%. Así lo reveló el último corte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su actualización del mes de junio. En este mismo periodo de 2020, el Estado registró 2.293 víctimas asesinadas, de las cuales el 84% fueron ultimadas con arma de fuego, mientras que en 27 casos se usó arma blanca y en 347 otros elementos. Desde la primera semana del mes de julio hay una tendencia hacia la alza en los contagios de COVID-19 en el municipio de León. Así lo informó el titular de la Dirección de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, quien señaló que actualmente hay un total de 693 casos activos y que el mayor incremento de los contagios se ha presentado en los jóvenes de 15 a 29 años y de 30 a 39 años. Los municipios de León y Celaya forman parte de las ciudades del interior del país, donde se han asegurado algunas de las 28.456 armas de fuego que fueron decomisadas del 1 de enero al 24 de junio de 2021. La Estrategia de Combate al Tráfico Ilegal de Armas de Fuego ha arrojado el aseguramiento de cerca de 30.000 piezas en 10 ciudades fronterizas y del interior del país. Así lo revelaron autoridades federales. Los decomisios se presentaron además en dos municipios guanajuatenses y en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Reynosa, Querétaro, Nuevo Laredo, Mexicali y Culiacán. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.